Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Kimberly Flores y Edwin Luna contrajeron nupcias en Monterrey el sábado pasado, un evento que convocó a varias celebridades, quienes lucieron increíbles diseños y cuerpazos que dejaron impactados a sus seguidores. Sin duda alguna, quien logró destacar fue Gomita. Por ello, su aparición en la boda no pasó desapercibida. El líder de la tracalosa finalmente se unió en una celebración religiosa con su amada Kimberly, quien estuvo en una polémica reciente, pues, según una revista, su madre reveló crueles secretos de ella, entre los que destacaron que no quería Luna por chaparro y que estaba toda operada del cuerpo. A pesar de este hecho, la pareja no se vio. Inclusive, el bucalista de la tracalosa compartió un comunicado a través de su Instagram en el cual defendía a la que hoy es su esposa. Kimberly se veía despampanante y Gomita también se lució con su vestido verde esmeralda de pronunciado escote, tanto en el pecho como en la pierna, lo que dejó admirados a los asistentes y a sus seguidores, quienes no dejaron de chulearla mediante comentarios en su cuenta. El diseño del vestido también tenía pedrería en la parte posterior, lo que hizo resaltar la elegancia de Araceli. La primera foto que subió del evento alcanzó más de 108 mil likes. La joven payasita no dudó en expresar unas palabras para la pareja. Que esta historia de amor nunca acabe. Gracias por invitarme a este día tan especial para ustedes. Es hermoso compartir su felicidad. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a este su canal. ¡Gracias!